Hola mis libras, bienvenidos a su bisemanal. Esto es para el agosto 15 a septiembre 14. Así que vamos de un bisemanal al bisemanal del siguiente mes, ¿ok? Estas son lecturas, no lecturas, sino mensajes, perdón, porque no son lecturas. Son mensajes para crecimiento personal. Obviamente no son cartas de adivinación, pero son mensajes muy lindos. Una que estas sí no son cartas mías, pero estas para encontrar, ayudarte a encontrar mejores relaciones, mejorar en las relaciones del amor. Y también son otras cartas que las he escrito yo misma con ideas y palabras para ayudarte en cuanto al desarrollo profesional. Y todo eso es algo que yo lo he puesto en práctica. Y obviamente meditación y yoga, espiritualidad, que es lo que me está ayudando mucho a salir adelante, inclusive con mi problema de la enfermedad autoinmune que tengo. Pero bueno, mis libras. Vamos a iniciar esta transformación interna. Iniciemos a juntos. Y si estás listo para transformación, escucharás este video. Si no estás listo para transformación interna, no escucharás este video. Está bien que ustedes escuchen las energías que hablo mensuales, pero ¿cómo vas a lidiar con esas energías si no pones acción? Pon manos a la obra y eso te va a ayudar mucho a poder entender esos cambios internos, porque se trata de ti, no del resto. Se trata de uno mismo. Que es lo que uno tiene que cambiar para que las cosas cambien en la vida de uno. Nadie puede cambiar tu vida, ni poner tu felicidad en la vida de otra persona, en las manos de otra persona. Eso no funciona. Así que, Libra, tu enfoque personal es confianza. ¡Wow! Es muy importante, Libra, tal vez tener más confianza en ti. Y sobre todo, esto va mucho para todos mis libranos que a veces dependen de las decisiones de otras personas, porque todo el librano es así. Pero ¿y si yo digo esto? ¿Será que se enoja? Ah, no, mejor no lo digo. Mejor voy pensando cómo hago la táctica para decirlo y así arrastras a las personas porque no quieres decirlo, porque la vas a lastimar, porque tú eres un signo armonioso, es un signo de paz, es un signo... Confía en ti. Yo sé que muchos de mis libranos han aprendido, muchos de ustedes, y están diciendo, no, ya basta. Me parece muy bien. Es muy bueno pensar a veces en las otras personas porque ustedes son un signo bien sociable y quieren entablar siempre relaciones armoniosas con quien sea, pero muchos se enojan porque ustedes se demoran en tomar las decisiones. Entonces, hay que confiar en ti mismo. Si se enoja, pues se enoja, pero también tienes que pensar en ti. Ten confianza. Confía que todo estará muy bien. Si ven este osito con los ojos cerrados y está otra persona ahí, confía que todo te irá muy bien al final del camino. Parcialmente, déjeme leer, dice, Principalmente porque sabes, internamente, aquí, que sientes esa intuición de que todo irá bien. Pero también, pero también porque es más divertido vivir con confianza y sentir de que no debes estar nunca a la defensiva con las personas. Porque si no tienes confianza en ti y no tienes esa seguridad interna en las sensaciones que tomas y te dejas llevar por lo que otras personas piensan o dicen o lo que sea, entonces es como que siempre tienes que estar a la defensiva. Ah, bueno, es que si esta persona dice eso, entonces también yo no sé cómo va a reaccionar esa persona. Entonces siempre estás a la defensiva y así no se puede vivir. Así que confía en ti con los ojos cerrados, confía en tu intuición, en lo que te dicen. Y si a esa persona no le gusta, pues no le gusta que se vaya. Así que vamos a ver cómo poder ayudarte en establecer mejores relaciones amorosas y en familia. Vamos a ver. Uh, salieron dos. Las dos primeras cartas dice, Toma tu propio control, asume tus responsabilidades y la otra carta dice compasión. Estas son cartas que tienen que, pues, esos son mensajes, esas son cosas que he escrito, ideas que he escrito. Y tienen que, recuerden que estas son, son para los signos solar, lunar, ascendente. No hay problema. No son divinidad, pero son buenas para solar, lunar, ascendente. No importa. Y pues, ojalá que resuenen con tu situación. Así que si no resuena con tu situación, vas a ver tu solar o lunar o ascendente y, pues, haz que eso resuene con la situación por la que estés pasando a través del bisemanal al siguiente. Toma tu propio control y asume tus responsabilidades. Creo que ya hemos hablado de esto anteriormente. Si no estás en el club del libro, te invito porque hemos hablado de esto. Y también he hablado de esto en un video que se llama Cómo poder atraer el amor de tu vida. Es un video que lo he hecho paso a paso para indicarte lo que es el amor propio. Y también una de las cosas que menciono tiene que ver con las responsabilidades y cómo tenemos que aceptarlas y dejar de ponernos en un lugar de víctima. Y si hemos cometido un error, que lo llamo lecciones, son lecciones que pasamos, son algo que tenemos que decir, bueno, si yo dejo entrar a esta persona en mi vida una y otra vez y me la hace el fantasmita y se desaparece, que es típico, típico, que van y vienen en el amor y esta persona no sabemos qué es lo que hace. O sabemos que nos ha engañado y, bueno, y decimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos esa autoestima un poco baja y no confiamos en que podemos seguir adelante. Estoy hablando de tu poder personal. Entonces, dejas que esta persona entre una y otra vez y sigues victimizándote a ti mismo y dices que esa persona es la que me engaña. No, tú te estás engañando a ti mismo. Si esa persona ya se lo hace más de una vez, por favor, abre los ojos. Confía en ti que tienes el poder de salir adelante sin esa persona. Así es como construyes relaciones basadas en codependencia. O sea, si no tomas el control de ti, sabes decir no y asumes la responsabilidad y aceptas que cometiste un error, pero aprendiste de ello y tienes que seguir adelante. Y pues yo lo que escribí aquí dice, toma el control como hace sentir a otros y pone tu parte para reparar cualquier puente que hayas quebrado. Si en algún momento también has hecho algo malo a alguien, acéptalo y puedes tratar de repararlo también. Eso quiere decir, o sea, puede jugar en dos veces. Si alguien te hizo daño a ti, pero si tú también hiciste daño a alguien, puedes reparar ese puente. Si la reparación es imposible, empieza poquito. En vez de volverte un arquitecto de puentes, tal vez necesitas saltar el puente y mejor caminar el camino más largo. Todo toma su tiempo. Así que pues si estás en la situación donde tú has hecho el daño y las cosas no hay cómo repararlas, pues hay que tener confianza en ti. Poco a poco vas a ir sanándote y movilizándote hacia adelante. Así que puede ser en cualquier situación. Puede ser que te lo hicieron a ti, como ya dije, y ser responsable o también que lo hiciste a alguien. Así que cualquier la situación que estés pasando. Y compasión. Escoge compasión en vez de criticismo. ¿Verdad? En vez de estar criticando a otros o a tu pareja o a las relaciones con tu familia, ¿Por qué no mejor escogis la compasión? Ponte en los zapatos de otros. Te recuerda que tal vez están pasando sobre algo, sobre todo por algo difícil en su vida. Entonces uno siempre tiene que tratar de ponerse en los zapatos de otros. Que es difícil, pero el criticismo es algo que no sirve para nada. Si vas a empezar a criticar, es que a él le gusta esto, es que ella hace esto, es que, pero ¿y sabes qué? Tú no sabes. Que hay muchas personas o familias, por ejemplo, critican tu vida, tu relación, tu matrimonio, o cómo crías a tus hijos, que a la familia le encanta hacer eso. Yo también lo he hecho. No soy una santa, soy un ser humano. Y también en algún momento dije, pero mi hermana, ¿por qué es que le está dando esa comida a este niño? Pero obviamente no se lo digo, lo pienso, pero solo con el pensamiento nomás, como que ya eso está mal. Entonces, obviamente, yo empecé a darme cuenta que, bueno, tal vez ella no tiene tiempo suficiente, porque también trabaja, de estar cocinando y todo. Entonces le da esos cachitos o esas comidas porqueritas que no son buenas. Entonces, uno siempre tiene que mirar o tratar de ponerse al otro lado, al otro lado con esa persona, los zapatos de esa persona. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es tratar de ayudar de una mejor manera a tu pareja que criticar. Criticar lo único que te va a hacer es que va a romper esa relación y lo único que va a hacer es que va a traer problemas y dramas innecesarios en la vida de uno. Dale soporte o habla de una manera más bonita o no digas nada, simplemente dale soporte y ya. Aunque, porque cada uno tiene su vida y a veces uno quiere cambiar a las personas y estamos equivocados. Nadie tiene que cambiar a nadie. Nosotros tenemos que aceptar. Y cuando uno ama a alguien, lo acepta tal y como es y le da apoyo en cierta manera. Uno le puede dar consejos, pero no puede obligar. ¿Me escucharon? Uno puede dar consejos, pero no puede obligar. Yo no los puedo obligar a ustedes. Yo les estoy dando estos consejos. Depende de ustedes si lo toman o no. Pero, ¿qué más? Déjeme ver qué más dice. Aquellas personas que tal vez usan los zapatos demasiado ajustados y a veces usan los zapatos casuales en vez de vestir los zapatos de vestir en vez de los casuales. No sabes, no digo que a veces no entiendo ni mi propia letra. Bueno, la cuestión es que uno no sabe por lo que la otra persona está pasando. Y a veces usan los zapatos muy ajustados y otros demasiado flojos. Y ya saben a lo que me refiero. Estamos hablando de las cosas en la vida de ellos. ¿Están siendo demasiado críticos? O tampoco no haciendo nada. La cuestión es siempre tratar de buscar el balance en una relación. Y todo tiene que ver con la compasión. Vamos a hablar con el desarrollo profesional y cómo podemos construir mejores relaciones en la vida profesional de uno. Y eso nos ayuda también a mejorar el trabajo, la influencia de dinero y todo eso. Vamos, tolerancia y satisfacción. Esa carta le salió a vírgula satisfacción. Uy, se me cayó la cartita. Me perdonan. Ay, que no me alcanzo. A ver, sí, me disculpan que estoy en mi camita. Pero estaba pasando por un momento un poco dificultoso. Esta semana estaba en emergencias. Me tocó ir, pero estoy bien. Estoy bien, gracias a Dios. Tolerancia y satisfacción. A ver, vamos a hablar de la tolerancia. Observa el elenco de las personas con las que trabajas, que se presentan en tu vida. Y, pues, mira que tal vez están muy ocupadas también. Percibe el rol de aquellos que necesitas. A mí, lo que quise decir es prescribe, no percibe. Prescribe el rol de aquellos que necesitas alrededor tuyo. Cualquiera que sea, los que sean molestosos, hazlos como que son simplemente un entrenamiento en tu vida. Y aquel intolerable se vuelve alguien fascinante que pertenece a un museo. Lo que está diciendo es que para poder conseguir la tolerancia, reescribe el rol de cada persona, de tus colegas o de tus jefes, y trata de hacerlos un poquito más, diría yo, más chistosos en tu vida. Tómalo como algo superficial, no lo tomes tan a pecho, ¿verdad? No tomas las cosas demasiado personales porque eso te llena de coraje y de odio interno y te hace más daño y eso te obstaculiza tal vez a tener satisfacción en donde estás. A vírgoles salió satisfacción. Y la satisfacción también tiene que ver en la visión que tienes en tu vida. También, ¿qué tipo de trabajo quieres? ¿Quieres un trabajo donde trabajas con gente intolerable o tú estás siendo intolerable, o sea, que no toleras las cosas? Tienes que darte cuenta qué es, Libra. Yo sé que tú eres una persona que busca mucho la armonía. Entonces, tienes que buscar esa armonía en donde quiera que vas en el trabajo también. Lo que te hace sentir armonioso. No porque traes la armonía a otras personas, porque ustedes dependen mucho de otras personas, cómo otras personas se sienten, porque quieres que las relaciones estén bien entre uno y otro. Pero, ¿y qué tal tú? Tu satisfacción. Entonces, piensen bien la tolerancia. Hay que ser tolerables, lo cual yo creo que ustedes tienen tolerancia. Tal vez muchas personas no tienen tolerancia con ustedes porque pueden ser que se demore en decidir mucho. Pero se trata de ustedes, no de las otras personas. Aquí estamos hablando de desarrollo personal, crecimiento personal y satisfacción. Así que, si no estás satisfecho en un trabajo, como se los dije también a Virgo, también tal vez es tiempo de que confíes en ti, en tus ideas, en tu valor propio y salir adelante. Tal vez necesitas construir tu propio negocio, abrirte a un lado, hacer algo nuevo. Y, pues, estás dejando llevar por los miedos de que tal vez esto no me ayude. O sea, que tal vez las otras personas, no que no te ayude, sino que otras personas no lo vean bien. Porque es que, ay, pero si hiciste eso y te graduaste en esto, ¿cómo vas a hacer eso? Y a ellos, ¿qué les importa? Es tu satisfacción y tu felicidad. Y si tú sabes y tienes aquí dentro de ti, sabes que ese es el trabajo que quieres hacer, pues, anda por ello. El éxito es visto de una persona a otra de una manera diferente. Para algunos el éxito puede ser un millonario, un doctor, un abogado. Y para otras personas puede ser ser ama de casa. Y eso, ¿qué te importa a ti y a ti y a todos ustedes? Si yo soy feliz y no soy una ama de casa, pues, esa es mi vida. ¿Verdad? Bueno, les dejo un beso. Recuerda en el resumen lo que tienes que enfocarte personalmente es esa confianza en ti. Recuerda para mejorar tus relaciones, no te bases en criticar, en criticismo, sino más vale tener compasión y ponerte en los zapatos de otra persona. Asume tus responsabilidades. Sea que heriste a alguien o cuando las personas te hieren, tómalas como una lección y sigue adelante. Y practica la tolerancia y recuerda que tienes que estar donde te sientas satisfecho. Les mando un beso, mucho amor y mucho amor a mis libranos. Y los veo en los siguientes videos, sea los mensuales, sea en astrología, sea de sanación de cristales o aquí en los bisemanales. Y en el Club del Libro que les invito que estoy en vivo todos los jueves a las 7 de la noche hora en Nueva York. Un beso. Los veo. Sea en vivo. Buenos videos. Chao. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.